Ajá, a continuación, esto es una historia verídica ¿Qué pasó? En algún sitio de Puerto Rico Atrévete a escapar que conmigo, solo una noche te pido Se sabe que esto es prohibido, y como quieras tú quieres conmigo Fíjate esto, lo que vayamos a hacer no se lo cuente a nadie Porque lo de nosotras no confío en nadie Mejor nos mantenemos en secreto, callao Para nadie faltarle el respeto, obligao Y entonces, tú me dices mai si le metemos Si nos vamos de aquí y en un lugar nos escondemos Y entonces, tú ruedarte mientras lo hacemos Te doy mi palabra que muy bien la pasaremos Tú no voy a darte, te gusta como lo hago yo Es que por la noche te hace mi excesivo Es tuyo en tu parte, yo me la robo y nadie me vio Porque el sol está tan grande que yo quiero un mal igual que tú Tú me tienes un patín, tú me tienes la capa Tanto que aún no te me vio y quiero más Y tú sabes que si me llamas a tu casa yo le traigo Aunque tu marido te haga un drama Te saco de la típica, la mía yo te traigo Te regreso por la mañana Y ahora lo mantenemos en secreto, callao Para nadie faltarle el respeto, obligao Mejor nos mantenemos en secreto, callao Para nadie faltarle el respeto, obligao Es que me siento tan bien cuando estoy contigo Me siento envidiado, fuera de este mundo Cuando tú estás a mi lado Por eso me gusta pasarla contigo Ya sé que a ti te gusta por lo atrevido No lo dudes en venir Y vamos a lo prohibido Que es lo que me encanta Cuando tú me llamas y de la cama me levantas Las ganas son tantas Yo sé que también te gusta Por eso ya no hagas preguntas El deseo que me tienes yo te lo tengo también Tú lo sabes bebé como yo dime que Ay yeah Lo de nosotros no confíes en nadie Lo que vayamos haciendo se lo cuenta nadie Yo lo de nosotros no confío en nadie Chela Mejor no mantenemos en secreto, callao Para nadie faltarle el respeto, obligao Obligao No lo mantenemos en secreto, callao Para nadie faltarle el respeto, obligao Obligao Obligao, baby Alcantelpa Flow Factory Alcantelpa Gota y el auténtico Millionaire Records Y Haed El verdadero químico Jumpy 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 El concepto Shhh Vamos a mantenerlo un secretito entre tú y yo Me copias No te copies, papi 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 всп ga Sentul Cuidno